que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a mencionar a continuación las imágenes del test de fernando alonso en el circuito de sevring con como con toyota quiero decir y bueno y ha sido un atracón de vueltas de fernando alonso en la emblemática pista estadounidense de sevring antes de la próxima cita de el web y bueno yo le quiero decir a fernando alonso que me gustaría que ganara el web está en este fin de semana así que le deseo la mejor de la suerte al piloto asturiano para que pueda ganar con toyota el web en este fin de semana y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí está fernando alonso puesto puesto aquí su traje anti flamas y su casco antes de subirse al auto bueno aquí podemos ver al auto de alonso rodando aquí otra imagen más del toyota de fernando alonso rodando bueno aquí podemos ver a fernando alonso conversando con los mecánicos del equipo toyota y aquí podemos ver a fernando alonso corriendo en el circuito bueno aquí podemos ver a fernando alonso detrás del auto antes de los test bueno aquí fernando alonso probando el mono plaza o sea no 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 mono plaza el lmp1 bueno aquí nuevamente fernando alonso a bordo del lmp1 bueno aquí podemos ver a fernando alonso a bordo del lmp1 antes de partir bueno aquí fernando alonso subiéndose al auto aquí podemos ver a fernando alonso nuevamente bueno aquí nuevamente fernando alonso corriendo en la pista de severing bueno aquí nuevamente a fernando alonso corriendo en la pista estadounidense bueno aquí podemos verlo con una toalla en la en el cuello bueno aquí podemos ver a fernando alonso corriendo en la pista de ser ring con su toyota ts 050 bueno aquí otra imagen más de fernando alonso bueno aquí nuevamente fernando alonso compitiendo corriendo en el ser ring bueno aquí fernando alonso poniéndose uno de los audífonos de comunicación bueno aquí fernando alonso bueno cerrando la puerta de su auto para antes de partir a pista bueno aquí fernando alonso antes de partir a pista a bordo del auto bueno aquí nuevamente fernando alonso en pista aquí nuevamente fernando alonso antes de partir y aquí fernando alonso en el box del equipo toyota y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao